Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes, bienvenidos. Ayer de madrugada recibíamos al verano de este año. Lo hicimos con un tiempo desapacible, fresquito y con lluvia, caída entre las 10 y las 11 de la mañana. La temperatura no tuvo nada que ver con las de estos días atrás, sintiéndonos más cerca de la primavera que del verano. Sin embargo, que nadie crea que esta será la tónica general porque se equivoca. De hecho, las predicciones vienen avisando de que nos espera un estío duro, con una subida mantenida de la temperatura superior de al menos 2 grados comparados con los del año pasado, y más bien seco. Cierto que todos los años, coincidiendo con la llegada de las diferentes estaciones, no faltan los que quieren dejar por adelantado lo que para ellos ocurrirá a lo largo de estos meses climatológicamente hablando. Quizás porque, como cuentan con la ventaja de que nuestra memoria no es lo buena que debería, no nos acordamos de ellas, pero les podemos asegurar que en todos los casos se equivocan, a no ser claro aquellos que afirman que es posible que haga calor o frío, o que podrá llover o no, ya que en la ambigüedad siempre encuentran cobijo. Lo que sí debemos hacer es prepararnos para el calor, que es lo normal, y lo que estamos seguros tendremos de sobra. El adelanto de los últimos días de mayo y los primeros de este mes han sido lo suficientemente explícitos como para no dudar de lo que nos espera. Por todo esto, como cada uno de nosotros se enfrenta a su propia individualidad al tiempo que participa en el bienestar del resto, nada de cometer errores como participar en barbacoas campeches ni allí donde el fuego sea protagonista, y nada de circular con vehículos a motor por caminos rulares expresamente prohibidos. Por supuesto, los acostumbrados a quemar la basura en sus propiedades, que tengan en cuenta el peligro que corren y generan, lo mismo que aquellos que sin permiso ni control deciden quemar sus tierras a cambio de la obtención de un excepcional abono. Las obligaciones se nos dieron por escrito y todos, sin más excepciones que las contempladas en el texto legal, estamos obligados a cumplirlas, recordándoles a los más pícaros que el desconocimiento de ellos no les eximirá de culpabilidad. El hecho de que hasta ahora los incendios registrados en nuestra sierra hayan sido sofocados inmediatamente, confirma que la totalidad de los allí residentes muestran un claro interés por evitarlos, pero recordamos que son muchas las viñas que se alquilan anualmente y que no todos los que las ocupan suelen estar concienciados de este peligro. Algo parecido a lo que se les debería exigir cuando se trata de conseguir de ellos el silencio que demandan las personas que tienen cerca y el propio entorno. A partir de la semana que viene, especialmente, Andújar iniciará la desbandada anual hacia la sierra y la ciudad se sumirá en su habitual aletargamiento veraniego. No sabemos si los que se quedan aquí lo disfrutan o lo padecen, pero la realidad es que el paisaje cambia significativamente. Este año, después de tanto control y miedo a los contagios, estamos convencidos de que disfrutaremos más del campo, de sus beneficios y del fresquito nocturno que tanto nos ayuda a descansar. Nosotros, el próximo día 30, cumpliendo con nuestro compromiso informativo, dejaremos de aparecer a esta hora del mediodía. Fuentes Ordaz descansará como cualquiera y se tomará su descanso habitual, que creemos tiene bien merecido. Mientras, seguiremos. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores. Ahora nos toca a nosotros, a la redacción de Informativos, Tiempo de Noticias, que ya saben, comenzamos presentándoles en titulares los asuntos de los que vamos a hablar a continuación. En la información sobre los datos de evolución de la pandemia, no recordamos una fecha como la que compartimos hoy con ustedes para decirles que no hablamos hoy de subidas en incidencia acumulada con respecto a los datos reportados ayer por la Junta de Andalucía. Es más, hablamos de bajada, mínima pero bajada. En el repaso a la actualidad local, también vamos a hablar de otras cosas como la Escuela de Verano Municipal, que esta semana se pone en marcha después del alto el año pasado por la pandemia. También de una nueva iniciativa del Plan Municipal de la Vivienda que ha presentado el concejal del área, Juan Francisco Cazalilla. La llegada del verano y las extremas temperaturas, por otro lado, llevan a tener a punto los dispositivos de prevención de incendios. El Gobierno andaluz ha llevado a cabo en la Sierra de Andújar un simulacro de incendio forestal. Vamos a repasar otras noticias más breves y la agenda del día. Pues efectivamente, como les decíamos en titulares, no recordamos desde que hemos empezado con ustedes, si va más de un año, a abrir los informativos con el repaso a la información relativa a la evolución de la pandemia en nuestro entorno más cercano, un día como el de hoy en el que no vamos a hablar de subida de incidencia. No lo hacemos cuando vamos a referirnos a la incidencia en Andalucía, ni en la provincia, ni en la localidad, ni en los municipios a los que hacemos seguimiento. Fíjense que la incidencia acumulada ayer, el lunes, que veníamos de sumar sábado, domingo y lunes, nos reportaba la Junta de Andalucía para nuestra comunidad autónoma un rebaje en la incidencia acumulada, que ha pasado de 179,3, así entrábamos al viernes, al inicio del fin de semana, a 173,7 en el día de ayer. En cualquier caso, cabe también recordar algo, estamos a la baja, pero todavía tenemos valores de alto riesgo, todo lo que no esté por debajo de 150 casos por cada 100.000. Y estamos hablando de 173 en Andalucía, con 173,7 y, en el caso de la provincia de Jaén, rozando ya esa barrera, pero todavía alta. Hemos bajado 177,5 el día 18, viernes, 155,8 en el día de ayer, por debajo de 150. Recuerden eso, seguirá siendo elevada todavía, pero en cualquier caso ya no estaremos en alto riesgo. Por ejemplo, ayer, e insistimos, cifras de tres días, la provincia de Jaén sumó 158 nuevos positivos, 287 personas curadas y dos fallecimientos que corresponden, uno a la capital y otro a Linares. Y en cuanto a los municipios a los que nos referimos a diario, pues es la primera vez que no hay subida. 12 municipios la bajan y 6 la mantienen. Al mantenerla, no hay añadido de positivos y se queda a la espera de que las personas que todavía tienen secuelas de la enfermedad sean dadas de alta. 12 positivos sumó Andújar ayer, insistimos, sábado, domingo y lunes, 46 personas curadas, la incidencia ha pasado de 300,4 a 248,5. Baja también la de Lopera, casi la mitad, de 657,2 a 328,6, sumando siete personas curadas. La incidencia de Lopera también ha bajado, no añade cifras, ha pasado de 97,5 a 82,1. La de Torredón Jimeno ha bajado hasta 220,1, venía de 249,4, añadió siete personas curadas. A cero sigue Cazalilla, Espeluí y Fuerte del Rey. Baja también la de Menjibar, de 170,1 a 120, sumando un positivo y cinco personas curadas. La de Torredelcampo estaba en 169,7, baja a 134,4, suma un positivo seis personas curadas. La de Arjona se mantiene en 163,2, sumando dos positivos y ocho personas curadas. La de Arjonilla se mantiene a 112, añade una alta más. A 105,9 se mantiene en la de Escañuela. No altera cifras, está tan solo a la espera de que se dé de alta a una persona. Y habrán cubierto de nuevo el expediente de 42 personas contagiadas en el transcurso de toda esta etapa de pandemia y 42 curadas. Ahora mismo están con 41 personas curadas. Incidencia 105,9 mantenida con respecto a fechas anteriores. La de La Higuera también baja de 355,9 a 237,2. No añade cifras. Y tampoco a las añade Marmolejo, que baja igualmente de 103,5 a 73,9 casos por cada 100.000. Y la de Villanueva de la Reina, que añaden una persona curada, y también baja de 65,8 a 32,9. Baja la de Linares hasta 174,4, suma 9 positivos, 26 personas curadas, un fallecimiento. La de Jaén baja hasta 126,8, suma 29 positivos, 49 personas curadas y un fallecimiento. Son los dos reportados por la Junta de Andalucía ayer. Un fallecimiento en Linares, otro en Jaén. Y baja también la incidencia de Martos hasta 102,7, añadiendo dos positivos y 12 personas curadas. A la espera que damos de que se nos actualicen los datos al día de hoy y ver si la buena nueva mañana, es decirles, por segundo día consecutivo no hablamos de subida en incidencia. Ojalá que así sea. Y en otro orden de cosas hablamos de una iniciativa municipal desde el área de educación que va a entrar en funcionamiento este mismo jueves, día 24, y que el año pasado se vio interrumpido en el tiempo. El coronavirus aparcó muchas cosas, como esta que afortunadamente se reanuda y que va a suponer un respiro familiar. La escuela municipal de verano de la que nos ha hablado la concejala del área Alma Cámara. Desde el Ayuntamiento de Andújar, en concreto, desde la Concejalía de Educación, bueno, pues un año más presentamos este servicio para poder conciliar la vida familiar y laboral, además de ofrecer a los niños y niñas de nuestro municipio un espacio lúdico los meses de verano. Este servicio se trata, como he dicho anteriormente, de la escuela de verano municipal, que va a comenzar el 24 de junio y estará en funcionamiento hasta el día 9 de septiembre. Un servicio dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años y que se llevará a cabo en las instalaciones del CEI Francisco Estepa. Como todos ustedes saben, el año pasado, pues no pudimos llevar a cabo este servicio, pues debido a la situación que nos encontrábamos en ese momento. Este año, pues de nuevo, el Ayuntamiento quiere ofrecer este servicio con todas las medidas de protección para garantizar la máxima seguridad. Previa entrada al centro, se tomará a todos los niños la temperatura y se desinfectarán las manos. Los grupos serán reducidos, promoviéndose el distanciamiento social y todo el alumnado, el profesorado y el personal que atienda a este alumnado deberá usar mascarilla. Nuestro objetivo es fomentar por un modelo educativo enmarcado en una metodología que desarrolle en los niños y en las niñas una serie de valores a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas que le ayuden a utilizar su ocio y tiempo libre de una forma constructiva. La Escuela de Verano Municipal cuenta con un personal titulado y especializado en educación que tratará que los niños y niñas se diviertan y aprendan jugando el desarrollo de diferentes talleres y actividades como actividades deportivas, actividades acuáticas, manualidades, talleres medioambientales, talleres de repostería, tendremos también yoga, talleres de idiomas, actividades musicales, cineforum, skate room, talleres de arqueología, de astronomía, fomento de la lectura y muchas otras actividades más. Se llevarán también a cabo excursiones culturales, patrimoniales y medioambientales dentro de nuestro municipio con la finalidad de que comprendan, valoren y respeten su entorno, así como que disfruten de otras actividades distintas a las que normalmente realizan. El horario de nuestra escuela comenzará a las 7 y 45 de la mañana para aquellas familias que necesiten el servicio de aula matinal. Seguidamente, la ludoteca comenzará a las 9 de la mañana con una entrada flexible que podrán tener las familias hasta las 10 de la mañana y concluirá el servicio de ludoteca a las 2 de la tarde. También para aquellas familias que necesiten una ampliación de horario se ofrece la posibilidad de tenerlo hasta las 3 y 45 de la tarde o también disponemos de servicio de comedor hasta esta misma hora, hasta las 3 y 45 de la tarde. El servicio de comedor va a ser a cargo de una empresa local, igual que la empresa que llevará a cabo el servicio de la escuela de verano municipal, también va a ser este año una empresa local. Vamos a apostar por nuestra empresa, sobre todo, y atenderá las características, el servicio de comedor, la empresa que va a llevar a cabo el servicio de comedor, va a atender a las características de cada niño y niña, ofreciendo una alimentación sana y equilibrada. Se van a atender también las alergias e intolerancias alimentarias que deben de ser acreditadas por la familia. Para aquellas familias que necesiten también puntualmente el servicio de comedor, bueno, pues podrán solicitarlo con unos días de antelación, pero aquellas familias que, bueno, pues durante los meses de verano no necesiten ese servicio, pero a lo mejor un día o dos precisen de ese servicio, pues podrán también solicitarlo. Este equipo de gobierno, como ustedes saben, ha llevado una hoja de ruta muy clara desde el principio, que ha sido siempre ayudar en todo momento a la familia. Y, por supuesto, en el servicio que ofrece la escuela municipal de verano vamos a seguir contemplando esta medida. Continuamos poniendo a disposición de la familia bonificaciones y exenciones, para que así todas las familias que lo necesiten y estén interesadas puedan llevar a sus niños y a sus niñas a la escuela de verano municipal. También contamos con becas de comedor y el plazo, bueno, pues está abierto desde hoy 16 de junio hasta el 6 de julio. Estas ayudas pueden ser total o parcial y deberán de solicitarlas. Las familias que deseen dicho servicio, es decir, apuntar a su hijo y a su hija a la escuela de verano, deberán presentar la solicitud en el registro municipal del Ayuntamiento de Andújar o, si precisan de más información, podrán ser atendidos en la Concejalía de Educación o llamando por teléfono al 953 50 63 34. La presentación de estas solicitudes, como todos los años, están abiertas por periodos semanales, quincenales o mensuales. Por tanto, desde aquí, bueno, pues presentar un año más nuestra escuela de verano municipal, que, como he dicho anteriormente, comenzará el próximo 24 de junio y estará en funcionamiento hasta el 9 de septiembre. Y que nuestro principal objetivo, como no puede ser de otra manera, es buscar la felicidad de nuestros niños y niñas en un ambiente seguro, lúdico y divertido, y, cómo no, educativo. Y una noticia relacionada con la vivienda. Hace poquito hablamos de iniciativa municipal de ayuda a la rehabilitación. Eran obras menores relacionadas con la cocina, con el cuarto de baño. Ahora el concejal de la vivienda, Juan Francisco Cazalilla, nos ha presentado un nuevo plan de vivienda con ayudas relacionadas nuevamente con la rehabilitación. Vamos a presentar el nuevo plan de rehabilitación que hacemos desde el área de vivienda. Hace unos meses pusimos en marcha el plan de rehabilitación más normal, de elementos privativos, es decir, que cada persona que se acogiese al plan de rehabilitación podía recibir una subvención de elementos propios de su piso o de su vivienda. En esta ocasión vamos a presentar una nueva línea de ese plan de rehabilitación de elementos comunes dirigido a comunidades de propietarios, donde llevamos a cabo una inversión, una partida presupuestaria de 100.000 euros para estos fines. Es una cifra, como ya hemos dicho, como ya dijimos, cuando presentamos el presupuesto, una cifra récord, donde el Ayuntamiento de Andújar ha hecho un esfuerzo importantísimo en poner esta cantidad de dinero en este programa de plan de rehabilitación y, por lo tanto, entendemos que va a ayudar a un número importante de familias que están esperando a llevar a cabo una actuación de pequeña envergadura, pero necesaria para llevar a cabo una vida tranquila y una vida donde sus viviendas cumplan unos estándares básicos de conservación y de rehabilitación. Además, también, en estas partidas se van a poder contemplar en esto que decimos tan a menudo de la ODS, que tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ser transversales en este tipo de partidas, también se van a poder incluir la instalación de placas solares y de elementos que mejoren la eficiencia energética y que ayuden, en este caso, también a un mayor ahorro de energía y, por supuesto, y por ende, de contaminación atmosférica. Por lo tanto, es un programa bastante completo al que animamos a la gente a participar y, como mínimo, a informarse. Los requisitos para acogerse a este programa, entre otros, serán no superar 2,5 veces el IPREM por familia, que supone una cantidad de 1.412,5 euros, una cantidad bajita. Por lo tanto, creemos que se extiende, que tiene cabida una parte importante de la población, que también, en complementación con las ayudas que se ha propuesto por parte de asuntos sociales, llegamos a una parte grandísima de la ciudadanía, de la clase trabajadora de este municipio. Si era arrendatario, tener que estar en ese piso o en esa casa con al menos un año de residencia, no haber recibido una ayuda por parte del ayuntamiento con un plan similar a este en los últimos cinco años y tampoco se pueden acoger a este tipo de programas de rehabilitación las viviendas públicas porque ya hay programas específicos tanto del área de vivienda como del área de servicios para llevar a cabo la rehabilitación de viviendas públicas. Llevamos a cabo la subvención de hasta un 75% del total de la obra con un máximo de 5.250 euros, un máximo alto, por lo tanto, insisto, es un empujón bastante importante en esta cuestión. El 75%, perdón, con un máximo de 7.000 euros la actuación completa donde llegamos a subvencionar 5.250 euros. El plazo actualmente está abierto desde el 16 de junio hasta el 15 de julio, 30 días naturales, donde se pueden informar tanto en el área de vivienda como en la oficina de atención al público o incluso a través de la página web del ayuntamiento o las redes sociales. Se pueden descargar este BOP de fecha del 15 de junio del presente, donde vienen recogidas de una forma más amplia las bases y las diferentes casuísticas que se recogen en este plan de rehabilitación y también animar, por supuesto, a las gestorías y a las administraciones de fincas a que se informen de cómo pueden asesorar, en este caso, a las comunidades que gestionan o que asesoran, le valga redundancia, en este tipo de actuación y acogerse a la misma. Creemos que, como la mayoría de las actuaciones que se hacen del área de vivienda van dirigidas también a la generación de economía y a la generación de empleo, una economía y un empleo donde se pueden acoger pequeñas pymes, pequeñas empresas y autónomos dedicados tanto a la construcción, fontanería, electricidad, incluso, como ya he comentado, empresas dedicadas a la instalación de placas fotovoltaicas, de otro tipo de elementos con el objetivo del ahorro y la eficiencia energética y que es un plan que, bueno, que llega a los más pequeños que son los que, al fin y al cabo, llevan a cabo estas actuaciones. Entendemos que es un plan que encaja a la perfección y a la filosofía de nuestra fuerza política y, además, en la filosofía del acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Socialista y de ahí que hayamos hecho ese esfuerzo tan importante en dotar presupuestariamente, insisto, con 100.000 euros una dotación récord a este plan de rehabilitación. Más cosas. La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible a través de sus servicios de emergencia han realizado un simulacro de incendio forestal en Andújar. Ha sido concretamente en el conocido barranco de los chopos en el que han puesto a prueba los mecanismos de actuación ante un incendio forestal. Lo ha dicho la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano. La idea es hoy hacer un simulacro en el que partimos de un incendio con un nivel cero, masa forestal, y que la evolución es desfavorable y, por lo tanto, tenemos que llegar a decretar el nivel uno. Y, bueno, lo que vamos a ver es cómo se monta todo el dispositivo, todo el operativo, intentando que no nos tengamos que ver en una situación real de estas características en las que tengamos que tomar esas decisiones para que sepamos en todo momento cómo tienen que actuar los protocolos para que seamos ágiles en dar la respuesta ante las actuaciones que se tengan que hacer. Van a participar en este simulacro más de 30 personas, más de 30 operativos, y, bueno, lo que vamos a intentar es tener todo engrasado, preparado, conocer en todo momento cómo tenemos que actuar para que seamos ágiles, rápidos y eficaces a la hora de dar respuesta a las necesidades que se pueden plantear en una situación así y esa es la finalidad principal de este simulacro. La delegada del Gobierno, que ha estado acompañada por la de Desarrollo Sostenible, la delegada María José Lara, ha recordado que el plan Infoca cuenta con 26 millones de euros de inversión en nuestra provincia y con 795 profesionales en una campaña en la que ha dicho la delgada se ha rejuvenecido la plantilla, se ha adquirido una nueva autobomba y se han incorporado medios aéreos más modernos que permiten una mayor capacidad de carga y de transporte de los retenes. Ahora, lo que sería interesante es que no hiciera falta poner en práctica el uso de todos estos dispositivos contra incendios. Y noticia del ámbito nacional de la que todos los medios nos ocupamos desde la tarde de ayer, aunque ya hace semanas que algo se había adelantado, parece que se culmina y se propone hoy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que pone en marcha para hoy la bajada del IVA en la factura de la luz y que se pudiera hacer efectivo para el próximo jueves, el mismo jueves, día 24. Así lo ha dicho, bajada del IVA de la electricidad del 21% hasta el 10% y que esta bajada estará vigente por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2023. Con los datos, hasta el 21 de junio Facua ya alertaba que de no producirse una bajada de los precios en los próximos días, el recibo de una persona usuaria normal alcanzaría el máximo del primer trimestre de 2012. Aunque se barajaban otras opciones, el Gobierno se ha inclinado por la bajada del IVA. Logro que se apunta Unidas Podemos, que asegura que la medida va a beneficiar a las familias con una potencia contratada de hasta 6 kilovatios o Pymes con una tarifa de hasta 15 kilovatios. En cualquier caso, la oposición tiene su punto de vista al respecto de lo que significa esto y también otros sectores que dicen que no se va a beneficiar todo el mundo. En fin, que como siempre hay que esperar a la práctica para ver la realidad de esta información. En la agenda del día tomamos buena nota porque hay varios actos. El primero que va a desarrollar el alcalde Pedro Luis Rodríguez como alcalde acompañado de la concejala de Educación Alma Cámara es el reconocimiento que va a tributar el ayuntamiento a los centros educativos de Andújar. Duro trabajo el de los centros educativos en tiempo de pandemia. A continuación, también, el alcalde en rueda de prensa nos va a informar cómo van a quedar distribuidas las áreas municipales tras el reajuste que ha vivido el Gobierno. Sabremos las concejalías de Pedro Luis Rodríguez, uno de los concejales con el Gobierno de Paco Huertas que más peso ha sostenido, además de presidencia, comercio, formación y empleo, dirección estratégica y festejos. Vamos a ver cómo se distribuye todo esto, lo vamos a conocer hoy y además cómo ha quedado la edición de las actas de las celebradas decimoterceras jornadas de Patrimonio. Así que tomaremos de todo buena nota para contárselo. Gracias, hasta mañana. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información ¡Gracias por ver el video!